Miren que escuchamos cosas de los famosos, pero que una nos confiese que su sobrina hace porno y qué, y qué, y qué. María Conchita Alonso, señoras, señoras, su sobrina pobre, se dedica a las películas porno. Y no pueden hacer nada. La sobrina quiere hacerlo y ella no puede verlo. María Conchita Alonso nos explica si es verdad que su sobrina, Antonella, ahora se dedica a la industria porno. Es verdad, tengo una sobrina que hace porno. Ese es su mundo, que voy a hacer yo. Mientras yo no lo haga, todo está bien. Eso lo hace feliz, lo hace feliz y queda loco con su tema. O sea, ¿lo decidió porque ella quería? ¿Ella quería? ¿Económica? No, si me contaron, yo no sé, que mi hermano vino a Miami y habló con ella que por qué hace eso, que no le hace falta, que esto, que lo otro. Y dice, es que me gusta mucho. Le gusta, lo disfruta. La polémica actriz nos dijo si esta noticia le ha causado algún problema en su vida personal o profesional. Pues es que cada quien hace con su vida lo que le dé la gana y lo que le haga feliz ese problema. O sea, yo no me pongo máscaras, pero yo respeto las máscaras de la gente. Yo no me pongo la vacuna, pero respeto a las personas que se ponen la vacuna. Yo no creo en que esto sea una pandemia, sino una plandemia, pero respeto a los que piensan que es una pandemia. En la vida todo se basa en el respeto y lo que haga feliz a la gente no tiene que hacerte feliz a ti. ¿Ya está? Oye, ¿te ha tocado ver alguna de esas películas de la sobrina? Es que no, 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 no. Ella me bloqueó por Twitter. Porque ahí en Twitter muestran todo, ¿no? Entonces, sí, pues yo te digo, ella es feliz. Mi hermano es el que era su nena, ¿no? Su bebé. Claro, no sufre. Yo me imagino, yo no hablo con él de esas cosas, ¿no? Pero ella me contó una vez que su mamá la apoya. Para Chisma en Vivo, soy Pamela Vázquez. Miren, vamos a ser honestos. Hay chicas que les gusta esto. A ver, salvando la distancia, la hija de Mirka Ellano, la de Laura Bozzo, les gusta. Estar desnuda en las redes y sienten como una alegría hacer esto. Se le alora también. Se le alora. Se le alora. ¿Y qué vas a hacer? Pobre Mirka, es cristiana, pero su hija es el pecado puro. ¿Qué vas a hacer? Claro, pero cada cabeza es un mundo y cada quien sabe qué hace con sus tambochas en honor a la verdad. Ahora, el día que hagas porno vos, por favor, bloqueame de Twitter porque no quiero ver. No, el día que tú hagas algo así. No quiero ver. Aquí están ustedes de testigos. Ya he visto demasiadas cosas en mi vida para verte a ti hacer eso. ¿Me permite su cuero encuerado? El día que él haga algo así, ustedes están de testigos, comadres, yo le dejo de hablar. Miren que hay páginas de gente grande que le gusta ver a gente grande. Es un fetiche, después te explico. Mira, al rato le contesto, comadritas, déjenme pensar. Mientras tanto, quien no lo pensó ni un momento y ya autorizó salir en la serie de Luis Miguel es la mismísima Alicia Machado. Adelante. Lo que pasa es que tuvieron un acercamiento conmigo porque hay una parte de la serie que habla de ese bisuniverso que vivió ese bonito romance en ese entonces, en el 96, 97. Entonces, pues, esa bisuniverso soy yo. Alicia, ¿qué recuerdas? Lo que pasa es que esa historia de ella es totalmente distinta. La señora ha sido, fue su señora y la madre de sus hijos. Es una historia muy distinta. Pero en mi caso, pues, es algo muy bonito, tanto para mí, en mi libro y en mi propia historia, como que ahora parece que también en la de él. Entonces, qué bueno. ¿Qué recuerdas de esa época, Alicia? ¿Qué recuerdas? Ay, tantas cosas bellas, tanta dulzura, tanta inocencia, tantas cosas tan sanas, tan bonitas, que se extrañan esas épocas en la vida. Lindo, así como es él, él es un tipo bello, caballero, un miembro bello. ¿Cómo le dicen que es un tipo solitario, que de alguna manera, pues, de tantas mujeres, pues, está solo? No, hombre, eso lo inventan todos ustedes, él es un tipo feliz, él es un tipo feliz y que Dios lo bendiga y ojalá esta segunda temporada va a ser muy bonita. ¿Si yo le he visto a Luis Miguel, Alicia, cómo le está? No, no, nos hemos encontrado así casualmente y nos hemos saludado como buenos amigos y tantas. Ay, comadre, yo ya no sé ni qué decirte, tienes sacando un libro que les gusta ocho años, entonces, pues, bueno, oye, déjame decirte que también hay páginas de señores que tienen el pelo de señoras, ahí no te quiero volver a ver haciendo nada. Chicos jóvenes que les gusta ver películas porno con señoras grandes. No, 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 yo nunca me vas a encontrar a mí y yo te quiero encontrar en esa página. Te quedes sin trabajo, porque es una opción para pensar. Yo intento llevar la fiesta en paz, pero ustedes ven, este señor, yo no soy abuela para que tú sepas. Si una abuela o una madre quiere hacer porno, yo la dejo. Yo intento comer. Mi mamá quería hacer porno y yo la dejo. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.